Tras múltiples gestiones y gracias al trabajo del Ayuntamiento de Manilva en la jornada de ayer, la alcaldesa Antonia Muñoz firmaba los contratos con los chiringuiteros, unas concesiones durante 15 años que dan una mayor estabilidad a los empresarios de este sector. Cabe recordar que este asunto sobre los bienes, con la adjudicación definitiva del uso privativo de los chiringuitos en las playas de Manilva, se votó a favor en pleno y el de ahora era el paso definitivo para que dichos vecinos comiencen con su explotación. Han sido 12 concesiones, lo que garantiza que el litoral manilveño ofrezca un servicio de estos establecimientos tan característicos en la costa. Sobre este asunto hablaba la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, quien declaró que es un logro político y por supuesto para los empresarios que verán cómo pueden explotar estos establecimientos de cara a esta época estival y prestar un servicio a la ciudadanía notable mirando por el turismo y el litoral manilveño.